¡Auchy! 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 ¿Qué debemos hacer? Quema, quema, ouch, ouch, está dormida y algo rojita. O no te quemaste con algo muy caliente, refrescala con hielo o con agua fría. Pica, pica, ouch, ouch, está hinchada y algo rojita. O no a ti te picó una abeja, quita el aguijón y limpia bien la herida.